Hola, bienvenidos a Salud, Belleza y Nutrición. Mi nombre es Liliana y el día de hoy les voy a enseñar a elaborar un manicure. Bueno amigos, y como vieron el título de acá abajo, les voy a enseñar la técnica de cómo elaborar este manicure. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.